Esta es la Villa de Quel, municipio riojano perteneciente a la Rioja Baja dentro de la comarca de Arnedo. Con algo más de 2.000 habitantes, este pequeño pueblo rodeado de la Peña de Quel y a una altitud de 470 metros, destaca, entre otras cosas, por sus maravillosos comercios de calzado y de fardelejos, comida típica artesanal de la zona. Por la gran iglesia de San Salvador, ubicada en el centro del pueblo. Por su castillo, gran imagen de Quel, situado en una zona estratégica dominando todo el Valle de Cidacos. Y por supuesto, por la ermita del Cristo de la Transfiguración, donde se celebra el reparto del pan y queso. En cuanto al deporte, lo más destacado es el equipo de fútbol Sala, un conjunto que levanta pasiones y que en esta nueva y extraña temporada estrenará división tras ascender de tercera a segunda B. El objetivo es muy claro, disfrutar al máximo de la categoría e ir partido a partido. El objetivo después de todos estos seis años, que ha sido espectacular la andadura hasta segunda B, es disfrutar de la categoría, es lo principal, disfrutar tanto de los jugadores, directivos y esperemos que la gente, en cuanto podamos, puedan venir, pues lo mismo. El objetivo principal es intentar mantenernos y luego, sobre todo, disfrutar. Es que para nosotros esto es un premio, lo que queremos es competir, competir con todos y, sobre todo, pues dejarnos todo en el campo y que la grada, por ejemplo, que este partido va a estar vacía, pero esperemos que en próximas ocasiones nos puedan ver, es torbullosa. Ilusionas radiales para unos chicos que llevan desde el mes de marzo sin competir por culpa del coronavirus. No tienen PCRs, no tienen un protocolo en firme, pero ellos siguen unos criterios básicos para que no haya ningún tipo de problema. Nosotros lo que intentamos es mascarillas hasta el inicio del entrenamiento, tomamos la temperatura, sí que rellenamos un formulario con cada jugador que viene a entrenar para tener registrados todos los jugadores que están entrenando y quienes están en contacto con el cuerpo térmico. Pero sí que es cierto que el protocolo en estas categorías está un poco desmejorado, digamoslo así. Juegan en el Polideportivo Municipal con capacidad para 300 personas, aunque por el momento deberán de jugar a puerta cerrada. Aquí llenamos el pabellón y esta temporada iba a ser espectacular. Es algo que nos fastidia bastante, más que nada porque veremos esta grada vacía, que al final es una de las cosas que más nos gustaba a nosotros, que era ver siempre el pabellón lleno. Pues sí, el público es una gran pena porque esto los fines de semana se nos pone a tope y cuando salimos fuera también a vernos bastante y es algo que nos va a echar bastante de menos. Por todo ello, tienen un mensaje para la afición. Bueno, pues que seguro que pronto podrán volver a disfrutar aquí en el pabellón, como he visto que disfrutaban con toda la grada llena y que intentaremos hacer lo mejor posible para que puedan disfrutar lo máximo posible. Que somos el único equipo riojano y que toda la afición que no puede venir, que por lo menos desde sus casas, pues que nos vean y que sentiremos ese aliento y esas ganas. Yo lo primero, el mensaje es agradecerles por todos los años que han estado ayudándonos y apoyándonos. La situación actual, tanto en Navarra como en La Rioja, no les permite saber si podrán debutar mañana sábado a las 7 de la tarde ante la agrupación deportiva San Juan. Pese a ello, la ilusión es máxima por parte de un grupo de chavales que solo piensan disfrutar y en representar a la Villa de Quel de La Rioja en el Fútbol Sala Nacional.